¡Listos! Estamos toda la familia aquí reunidos en una misión muy importante. Hemos visto que muchos compañeros sacaron su propio mezcal, hicieron su propia inmobiliaria, entonces nosotros hemos venido justamente aquí para agarrar unas piedras importantísimas que van a ser piezas fundamentales en nuestro nuevo proyecto. ¡Qué hermosas piedras! Aquí estamos en una zona volcánica ya no activa, pero necesitamos estas piedras importantes. Aquí no les presenté la familia, tenemos aquí a José, chileno, a mi hermosa esposa mexicana, Nancy, Aisha, Consuelo, chilena, su bebé, Lunita, Agustín, chileno también. ¡No! ¿Cómo, cómo? ¡Argentino! ¡Argentino, güey! Juntos vamos a iniciar esta búsqueda de las piedras, necesitaremos como unas 35. Y si pudiéramos, quizás llevamos las 53. Solo tendremos el día de hoy para buscar las 53 piedras, pero parece que las vamos a encontrar. Nos encontramos en la zona de Ixtapa. No Ixtapa Siguatanejo en Michoacán, sino Ixtapa en Chiapas. Y ya, 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 ya. Mira esta, mira esta. Está buenísima. ¡Qué bonitas piedras! Está increíble. Y esto es lo que veníamos a buscar. Vamos ahí con el carro, rastreando y escaneando todo este lugar. Está hermosa, está gigante, pero no la pudo Necesitaríamos una pala Échale los kilos No eres de alma tan pura A ver quién puede, a ver Luna Como el rey Arturo, la espada, si eres de alma pura la puedes sacar Vamos amigo, tú y yo Ah, mirá, eso amigo Hay tantas piedritas por todos lados Libres y tranquilas Y tienes que agarrar esa que está ahí Esta, ayúdame, ven Ayúdale mi cielo Parecen ustedes dos unas piedritas chiquitas ahí ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? ¡Wow, wow, wow! Un río hermoso Vámonos a bañar ahí abajo Nos encontramos ahorita mismo aquí en este río Natural, un río salvaje, ¿no? Ya te quieres meter al agua, ella está bien desesperada ¿Qué? Mira, vamos a ver Todo este lugar que ven anteriormente Era toda zona volcánica Por eso estaba lleno de lava aquí allá, ¿eh? La piedra tiene que ser porosa Y el hecho de que sea porosa Da la pauta de que es lava volcánica Eh, nada, mineralizada Y eso hace que en el fuego, después Con el abuelo, la piedra no explote Necesitamos estas piedras porosas Tenemos que buscar esa cualidad Que no se parte la piedra con el calor ¡Ay, qué bueno hace! ¿Sí? Esto era un volcán Hace un montón de tiempo Era un volcán Todo esto de aquí es lava solificada Lo que ven anteriormente Era todo un volcán Es como un juego Buscar las piedras, ¿no? ¿Cómo van los veninos aquí? ¿Qué es esto, por favor? Está lleno ¡Ay, Dios mío! Vean qué pasó Estaba tan apurrado que pasé Y no vi la caja de ofrenda que tenía ahí, Agustín Es que no lo vi Vine de acá Y como que quedó muy a la orilla Bueno, ahí sí tocó ofrendarse por algo, eh, hermano No, parece que esto se salvó Ya tenemos todas las piedras Vean, el maletero está lleno ¡Cambino! Suba, suba Vamos, ahí ¡Hala! Listo para servir las piedras A ese lugar mágico Eh, Aisha, ¿tú estás lista? Ahí tenemos el Temazcal Ahí se van a calentar las piedras Todo este espacio Va a ser la área para el retiro espiritual, ¿no? ¿Qué les parece este bosque? Se siente el aire fresco de acá, de Chiapas ¿Tú cómo sientes, amor? Hermoso, me encanta estar aquí Tenemos las piedras Ya tenemos el Temazcal montado Aún faltan ir por las telas Para cubrir el Temazcal Pero estamos a nada de iniciarlo, ¿no? De empezar el rezo en este lugar mágico Y, bueno, con ganas de compartirlos con la familia ¿Tú sabes qué días vamos a empezar? Eh, tengo intenciones de que sean los miércoles, si les parece Un día entre semana Aún no lo tenemos muy claro Sí No, pero vamos a compartirlo todo en Instagram A la hora que se va a iniciar los Temazcales Aquí en San Cristóbal Bienvenidos están todos Esta área da para mucho Para convivir en familia Para estar disfrutando el Temazcal Para alimentarse bien Para tener productos medicinales Que al rato les voy a explicar más acerca De este trabajo que también estamos realizando Pero ahorita vamos a poner las piedras A ver cómo quedan adentro ¿Ya lo sientes, mi amor? ¿Ven? ¡Ay, mi amor! Ven por arriba, por arriba, ven Eso ¡Ven, Nuni! Eso, mi amor, muy bien ¡Eso! Muy pesada, papá Entonces en este centro es donde vamos a poner unas 53 piedras, ¿no? Se van a acumular así como una pirámide Claro, van a estar muy calientes Agustín va a preparar la mezcla de hierbas y agua para echar encima del fuego Claro que no empezamos con todas juntas, es gradual Se hacen puertas, empezamos de a poquito Y sí, con el tecito, las hierbas, los cantos, las invocaciones del espíritu y el rezo Se va a armar un clima muy especial Lo que siempre me gustó aquí con Agustín es como Es un ambiente muy familiar, muy amoroso, me gusta mucho Nancy y yo nos estamos intercambiando La persona que se siente más estresada es a la cual le toca entrar al Temazcal La otra persona va a cuidar a Aisha Agustín, él va a pilotear este Temazcal ¡Eso! ¡Bravo! ¡Gracias! Este Temazcal es solo una pequeña parte de este nuevo proyecto que estamos iniciando Aquí en San Cristóbal, en Chiapas Y es que cuando vine la primera vez a Chiapas me impresionó La forma de sanación y el pensar que tienen aquí principalmente En San Cristóbal con todas las plantas medicinales que tienen Entonces quiero mostrarles un producto en el cual estamos trabajando Y para eso vamos a nuestro laboratorio Antes de mostrarles el laboratorio Llegamos para llenar nuestra pancita en este lugar mágico Donde nos gusta comer la pizza ¿Ya pediste? ¿Cuál pediste? Carnes Carnes ¿Y tú Aisha? Verduritas Consu ¿Cuál pediste tú Consu? Huitlacoche Huitlacoche Está muy bonito el patio y ahí es donde ocurre la magia C8 ¿Cuál pediste? Huitlacoche C9 Huitlacoche ¿Cuál pediste? ¿Cuál pediste tú? ¿Cuál pediste? ¿Cuál pediste? ¿Cuál pediste? Me gusta mucho esta pizza Y al rato les mostraremos el taller En donde principalmente Consuelo Está elaborando Unas piezas muy interesantes Productos mágicos Y al rato les mostraremos Y al rato les mostraremos Estos serán los productos que estaremos elaborando aquí Consuelo con Nancy Tenemos estos sprites Estos sprites son lo que más me gusta la verdad Así conocí a Consuelo cuando apenas estaba aquí embrujándonos Cuando estaba haciendo aquí sus productos artesanales Productos de chilcuahue o como se le conoce también Raíz de oro Raíz de oro Que esto es la chilcuahue, esa raíz tiene unas cualidades muy particulares Que te limpian toda la boca y te dan una sensación de limpieza No sé cómo tú lo podrías explicar Sí, bueno, en palabras sencillas el chilcuahue es una medicina natural Que es antiséptico, o sea mata todo, como bien dices tú Mata todas las bacterias, virus, es hasta desparasitante Y nada, el producto que tenemos aquí es un spray Produce una efervescencia en toda la zona bucal Y luego eso te limpia y ya Puedes aplicarlo dos, tres veces al día Nos encantó tanto que queríamos trabajar con ellos en una línea de productos Ellos solo lo tenían para uso personal Entonces nosotros aquí unimos fuerza Creamos estos frasquitos y la marca se llama Nanay ¿Puedes explicar por qué Nanay? Claro, claro, pues bueno, mis raíces son del sur de Chile, de una isla que se llama Chiloé Y bueno, ahí utilizamos esta palabra que viene del Quechua En donde Nanay se utiliza cuando tú te golpeas, te haces una herida Generalmente para los niños cuando sufren alguna lesión El padre o el cuidador le dice Nanay, Nanay Entonces bueno, esta marca está pensada también como para hacerse un cariño Un cariño al alma, por eso se llama Nanay Y estos productos están hechos de aquí en San Cristol Entonces ya que nosotros vamos a radicar aquí Nos interesa mucho el mundo de la sanación De las hierbas medicinales y se me hace muy apto unir fuerzas Con gente conocedora como Consuelo y como Agustín Que son muy presentes en el círculo temazcalero aquí Y también conocen muy bien las plantas que crecen en esta zona Entonces vamos a iniciar con esta línea de spray de Chilcoahue Y también con... Los saumerios Estos son unos saumerios muy especiales Porque tienen siete diferentes plantas transmutadoras de energía Es hora de dormir Después de un día muy largo Ya ella quedó frita aquí al lado ¿Tú cómo te sientes? Ya un poco cansada Oye amor, te vi como así una brujita Así jugando de todo, misteriosa Sí, con las pósimas Sí, se ve muy interesante, muy interesante Y ya bambino, ¿está listo para dormir? Y nosotros también, antes que nada Un spray de Chilcoahue para dormir bien Amor, se van a confundir Van a creer que para dormir tienes que tomar eso Bueno, no es para dormir Es para cualquier otra ocasión Que te libera las vías respiratorias Ojo que este producto sí es fuerte, ¿no? Para alguien que nunca lo aplicó Sí se siente al inicio como... Es realmente fuerte, ¿no? No, se siente como una paletita que venden Yo cuando era niña la probaba Que tenía un polvito Y cuando tocaba la saliva Y así... Ah, ¿sí? Se siente como hormiga Se siente como hormiga Sí, se siente como hormiguita Sí, un poquito que te adormes en la boca Pero es para limpiar también Todas las bacterias de la boca Ok, no es para dormir Ahora puedes usar antes de ir a dormir Ya veo que estamos muy cansados Este producto estamos vendiendo En los mercados orgánicos Aquí en San Cristóbal Los sábados A partir del mediodía En la Casa del Tamal Hasta las 6 de la tarde Y también realizaremos envíos nacionales Pero de momento preferimos Que ustedes vengan a probar Estos productos Aquí en San Cristóbal En el mercado orgánico Muchos nos estaban preguntando Ya iniciamos la planación de la casa Y la respuesta es sí Ya estamos proyectando la casa Las formas, los movimientos Como que la estructura Como más o menos la queremos tener Para explicarles Esto es como el taller Bueno, a nosotros va a ser muy importante Tener el taller de Nancy Así como mi taller audiovisual también Y pues ahí estamos Pintando, planeando Va a ser algo muy interesante Estamos muy ilusionados Y bueno, es hasta ahí donde llegamos Mucho más planeación No pudimos hacer Vamos a ver Cuando podremos empezar a construir Pero estamos muy ilusionados